Yo diría más bien, reconocimiento, una arrepentanza y perecida a quien fue iniciado con esta rotaña y que nos ha dado tanto el maestro Antonio García Regalá. En esta ocasión vamos a ofrecerles una canción que se identifica con mucha, mucha gente. Más sin embargo, también es una de las canciones que la rotaña San Pedro se identificó con ella y me refiero a poco o a poco. ¡Gracias! 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 Me dijiste que te daba mucha cводidad, que las cosas no se tomanían temperados. Hoy después que pasa el tiempo no hay cuentas, que también me pongo a poco ya olvidado. Por favor, no voy dejando de querer crecer, por favor, no voy tratando de olvidarte. Y me encontré la solución a tus trabajos, poco a poco y volviendo a enamorarme. Me enseñaste a caminar por tus cariños, me enseñaste a olvidar por tus olvidos. Y agradezco por el fin de tanto tiempo, y agradezco poco a poco de olvidarte.